Bien, la verdad que muy contento, ya con muchas competencias, mucha experiencia que he agarrado en las últimas competencias y llego con esa confianza de venirlo haciendo bien y motivado más que nada. Después de lo que viviste el año pasado y ahora con este problema que hubo con los apoyos, ¿cómo te sientes y cómo está la situación con Canadi? ¿Cómo se sienten apoyados con Canadi y con todo el entorno de la ecuatoria mexicana? Bien, la verdad que siempre ha estado ese apoyo de las instalaciones, siempre he tenido donde estar las comidas, todo, han estado en todo este proceso, tanto la Canadi como el Comité Olímpico como el Instituto de Monterrey, la verdad que todos y también se han sumado patrocinadores, entonces estoy muy contento de poder sentir ese apoyo y pues feliz de que todo ha sido para sumar. ¿Cómo te sientes físicamente al 100%? ¿Todavía te faltan? Bien, digo, todavía quedan 45 días, aún no estoy en mi proceso para llegar en mi mejor forma física a París, pero llevándolo día a día. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.